Y hablando de artista, la tengo que presentar a ella Hermosa, bellísima, con una voz realmente única Sí, poneme esa cortina, sí Tirale, tirale un vamos a comer la papa Algunos de esos tirales Vamos a comer la papa Sí, está tremendamente linda y canta para nosotros aquí en Pasión del Sábado Juliana Castro, Aruba No digas nada por favor Que cuando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vayas el que me despierte De un sueño en el que puedo verte Yo puedo hablarte de mi amor No digas nada por favor Solo te pido que mañana por la noche Permítame des la oportunidad Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo Suena mi puerta y está tu mi estetismo Dentro grito, grito de la emoción Y me hago la parte como si no me temblara el corazón Digo lo que te pasa, porque lloras, porque estás tan raro Y aunque tú no me alas, me conformo al ver tu clara Quiero salir de tu mano y no puedo moverme Que me pasa, me siento tan raro Quiero decirte que la oportunidad de poder hablarte una vez más No te dije que te amaba y yo quería dormir Siempre ser de cosas, mi corazón fue despeñada Tiene la oportunidad de poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol, no eres humano Eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada por favor Que abrando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vayas el que me despierte El sueño en el que puedo verte Y yo puedo hablarte de mi amor No digas nada por ti Solo te pido que mañana por la noche Quiero cuidarme de la oportunidad Presentando el nuevo capa 100 de sábados Y ahora, pero te voy a estar por la mano No hables de bien que estás diciendo No se siente muy adentro Siempre junto a ti Siento que estoy perdiendo ahora El disco termina, no me hace bien Parece que todo se fue Y si es verdad no lo quiero saber No hables de bien que estás diciendo No se siente muy adentro Y duele entender No hables de lo que estás pensando No sigas explicando No sigas explicando No me duele entender Pero vivir junto a ti Recuerdos que me abrazan Y otros que me matan Revivir Es cierto que Tú ya no estás Entre mis lágrimas tú vivirás No hables de bien que estás diciendo No se siente muy adentro Y duele entender No hables de lo que estás pensando No sigas explicando Te duele entender Fuerte los abrazos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Juliana Castro! ¡Arupa! ¡Como es brava, Juli! ¿Todo bien? Deme un besito Mire la cortina que le pone el musicalizador Es bravo, ¿eh? Sí, sí Me pone una cortina jodida Una como cachondona, ¿viste? Una sexy Una bien sexy Quiero preguntarte algo Ya que estamos Lo que quieras preguntar Ya que no veo a Rosita por acá Quiero preguntar si, no sé Le dio miedo La competencia se retiró Mirá, yo lo que tengo entendido Es que Rosita Se fue con el maldito Peque Me parece que sí, ¿no? Me parece que El enanito ganó el corazón De Rosita Y está Pablo destruido Que no lo atiende Y Pablo quedó libre Libre para mí Y necesita Andá, dale un mimo Un mimo, andá Andá, tranquila Andá, tranquila Dale un mimo Dale un abracito Voy volando Dale un abracito Está mal, pobre Ay, eh A todas las chicas A mí Pablo Pablo, un mimo Pablo, Pablo Es un mimo nada más Acá atrás siento la voz de Rosita Pero no sé No, no No te animás No se anima No es para A que no No te da la nafta No te da la nafta A que no A que no A que no Júgate, 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 júgate Júgate, júgate Pará, el otro día Júgate, dale Júgate, 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 júgate Júgate, júgate El otro día en su casa Ya nos dimos todos los besos suficientes Eh, eh Eh, aflojado Bueno, Pablo, Pablo, Pablo Te gusta el perfume ¿Qué pasó? Bueno, en fin Me doy por ganada la guerra Ahora Pablo es mío Llora por mi amor Bailemos Vamos, vamos, papá No me arrugues Te canto En Villa Urquiza no eras así, eh Yo le canto, yo le canto Sin ti yo me siento vacío Mi sangre es solo un laberinto Vení que yo te pongo la pared acá, Dani Y las noches no se va a venir A puro dolor ¿Vas a comer, verdad? Ah, mita, querida Gracias Chau, Rosita Te mandamos un beso desde acá Donde quieras que estés Ahí está Tomá, mirá como te la mandó a guardar, Juli Juli, rápido, querés mandar saludos para alguien Sí, para JR Producciones Latin Mall Para los frateros que están debutando Sí Ahora están las chicas Y bueno, para todos ustedes Muchas gracias Para mi familia también Juli, un besote enorme Que sigan los éxitos como siempre Gracias Nosotros, señoras y señores Tenemos que